Esta edición de Cartagineses y Romanos ha sido la más multitudinaria que se recuerda, con miles de personas cada día en el campamento festero, llenando hoteles, actos numerosos y récord también de visitantes en nuestra oferta de Cartagena Puerto de Culturas. Las fiestas han destacado además por la presencia de turistas también extranjeros de diferentes partes del mundo. Ha coincidido también la llegada de ocho cruceros a nuestro puerto con más de 9.000 pasajeros y todo ello, pues lógicamente, ha tenido una repercusión muy positiva en nuestros museos, yacimientos y centros de interpretación, destacando principalmente las jornadas de puertas abiertas con cerca de 5.700 visitantes. Hemos tenido hoteles llenos, como pasó en verano, y también hemos colaborado con un amplio dispositivo para que las fiestas transcurriesen con absoluta seguridad, trabajando en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hemos reducido también las concentraciones de personas y el consumo de alcohol que nos ha permitido en la vía pública y también con ese despliegue de seguridad hemos dejado que sean aislados los incidentes que se han producido, actuando con eficacia, eficiencia y con mucha rapidez. Además, hemos tenido la feria que ha funcionado en estos días para Bios la Biente. Yo quiero felicitar una vez más a todos los festeros por el buen desarrollo de estas fiestas y, por supuesto, ya empezamos a trabajar en la edición del próximo año. ¡Gracias!